Música Música Con todo y su monería, con la arca todo le gana, cantando la melodía Ven a mí, la llana, los discos de rock and roll Que lo apete a la pavita, oye que esta muchiquita y esta de caucaculón Que lo apete a la pavita, oye que esta muchiquita y esta de caucaculón Música Hay un ejemplar bien raro, que grita más y mejor Este bóvil y caucaculón y su piti, piti, piti dulce amor Los discos de rock and roll Que lo apete a la pavita, oye que esta muchiquita y esta de caucaculón Dame un toque a la pavita, oye que esta muchiquita y esta de caucaculón Dame un toque a la pavita, oye que esta muchiquita y esta de caucaculón Dame un toque a la pavita, oye que esta muchiquita y esta de caucaculón Música Canta solo alguna niña, el viejo José Guardiola Que si no es nueva hora, que si no es nueva hora Y canta Veré de campiña Los discos de rock and roll Que lo apete a la pavita, oye que esta muchiquita y esta de caucaculón Dame un toque a la pavita, oye que esta muchiquita y esta de caucaculón Dame un toque a la pavita, oye que esta muchiquita y esta de caucaculón Dame un toque a la pavita, oye que esta muchiquita y esta de caucaculón Aunque no es de Nueva Ola, también Armando Molero se ha metido en esta cola con una piedra tiré al cocotero. Los discos del rock and roll Que lo ofrece las claritas Oye que está musiquita y el sol entra un saburón Cante contando con mayor y mucha victoria Vista los discos del rock and roll Que lo ofrece las claritas Oye que está musiquita y el sol entra un saburón Cante contando con mayor y mucha victoria De estos alborotadores, también es Antonio Prieto, dicen que es un hombre quieto y son rumores, rumores. ¡Suscríbete al canal!